Encogido de hombros, la vida inadvertida, pasa bajo la mirada de los viejos del Perchel A este lado esta orilla, del Guadal Medina, ninguna luz brilla tanto como en las fotos de ayer Pero al otro lado estas tu, y las palabras que no te diré, algo feroz y compulsionante Al otro lado estas tu, y las palabras que no diré, algo bestial y remediable Y totalmente en rojo, bello como una herida, pueden verse las grietas Un corazón que enfrenta el mar, un dolor en el pecho, que parece el final Y no dejo de ser joven, no puedo parar Porque aún existes tu, y las palabras que no te diré, algo feroz y compulsionante Porque aún existes tu, y las palabras que no diré, algo bestial y remediable Si pasas cerca alguna vez, espero que recuerdes Que aún existo yo también, y las palabras que puedo decir, algo feroz y compulsionante Porque aún existirás tu, y aquí te acordarás de mi, algo bestial y remediable Porque aún existo yo, y las palabras que puedo decir, algo feroz y compulsionante Porque aún existirás tu, y aquí te acordarás de mi, algo bestial y remediable A este lado esta orilla